Bueno, buenas tardes a todos y a todas, acá estamos con Felipe Mardones, mi nombre es Jessica Florio, y estamos en este encuentro virtual con Felipe para charlar un poquito acerca de la economía sagrada, es el propósito de este encuentro virtual, Felipe está en México, ¿cómo estás Felipe? Muy bien, gracias, buenas tardes Jessica y buenas tardes a todos los que estén escuchando o viendo este video. Felipe, es la primera vez que vas a venir a Argentina a dar talleres de economía sagrada, ya habías pasado, pero es la primera vez que vas a venir. Así es, así es. Sí, muy contento, muy contento. Hace tiempo que lo venía sintiendo, que veía mucho, sentía mucho interés desde allá, y bueno, ¿por qué en Argentina? Debe ser por algo. Te estabas llamando. Sí, sí. Ya lo he hecho acá en México donde vivo, en Estados Unidos, en Guatemala y en Chile. Ahora toca Argentina. Toca Argentina. Y tenés contacto también en Brasil y en Estados Unidos. Sí, en Colombia, me están hablando, en España. Están convocando por todos lados. Sí. Bueno, así que esto, en abril... Un honor. Sí, bueno, para nosotros también, para los que estamos recibiendo en nuestros espacios, también es un honor porque la verdad es que no se habla mucho de economía sagrada, por, o sea, más que lo que uno más o menos pudo haber escuchado o leído, pero es un placer, un honor, me parece súper necesario, como yo te dije, que alguien con profundo conocimiento y atravesado por la economía sagrada pueda venir a dar talleres y a compartir. Así que, bueno, vas a dar un taller ahora como para que se vaya sabiendo dónde vas a estar. Vas a estar en Córdoba. Ajá. ¿Tenés las fechas ahí? Yo no las tengo exactas. Vas a estar en Córdoba. Sí, yo ya me las sé. Sí, llego el 21 de abril, en unos pocos días, un par de semanas más. Ahí voy a estar primero en, voy a dar una charla en Itusaingo, Itusaingo, perdón. Decimos Itusaingo, sí, sí, sí. Sí, en Espacio Chambala. Sí. Y ese fin de semana, 22 y 23, voy a estar dando la formación en economía sagrada en Florida, en un lugar que se llama Lima, Casa de Arte y Oficio. Y luego, lunes 24 y martes 25, voy a estar en Espacio Conciencia, o en Espacio de ti, querida Jessica. Sí. Dando al taller sobre propósito de vida y economía, que se resume por la pregunta ¿Cómo hacer para seguir el llamado del alma y autosustentarse en lo económico al mismo tiempo? Sí, maravilloso. Es una temática, bueno, como te dije, me parece muy necesaria en estos tiempos, que además hay muchas personas que tienen ganas de seguir un camino más propio. Ay, se cortó un poco. Ahora, ¿estás? Sí, de repente se escucha un poco cortado, no sé si la grabación va a quedar así, pero esperemos. Creo que esto que estamos grabando va a quedar bien y si no las personas van a ir, van a deducir de que estamos hablando, aunque estemos congelados. Ok, está bien, siga, fluyamos. Bueno, para empezar, tenía ganas de preguntarte un poco acerca de lo que es la esencia de la economía sagrada, porque hay muchas personas que escuchan economía sagrada y no entienden bien de qué se trata, es como, hacen una asociación a la economía sagrada, que es algo espiritual, pero de qué se trata, no entiendo. ¿Cómo describirías vos, en tu experiencia de la economía sagrada, en tu sentir, la esencia de la economía sagrada? Sí, sí. La esencia de la economía sagrada tiene que ver con un cambio cultural neuronal, de qué manera están organizadas las neuronas, ¿no? Entonces, para realmente explicarlo, hay que reorganizar las neuronas. Pero, de todas maneras, puedo decirlo en breves palabras, en breves palabras, la economía sagrada, en su esencia, es la economía del inter-ser, donde el inter-ser se entiende como una nueva cultura, una nueva organización de neuronas, que tiene que ver con un cambio profundo en el ser, ¿no? En el ADN, digamos, ¿no? En las entrañas, o en las neuronas, ¿no? Y son cambios inconscientes los que estoy hablando, no cambios de opiniones, Bueno, cambios de conciencia, más bien, ¿no? Y, entonces, el inter-ser es una nueva cultura, o una cultura activa, o una cultura que siempre ha estado, pero no es la cultura convencional, ¿no? El inter-ser es concebir la vida, concebirse a uno mismo, como, no como una criatura que empiece en algún lugar dentro mío, como mente, si uno quiere, o alma, o lo que sea, o ego, y termina donde termina mi piel, digamos. Y ahí, eso soy yo. Todo lo que está afuera es otredad, ¿no? Esa es la concepción del ser predominante en nuestra cultura, y es muy profunda, ¿no? Tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver con cómo pensamos, tiene que ver con cómo percibimos, tiene que ver con cómo miramos la vida sin darnos cuenta, ¿no? como un ser separado, ¿no? Entonces, la economía, digamos, convencional, o si se quiere, capitalista, neoliberal, no es un problema de ambición, de que el ser humano se volvió egoísta, ¿no? En pocas palabras, sino que es fruto de esa cultura profunda de ver la vida separada, ¿no? Separada de uno, el universo es otro, y así, una larguísima lista de etcétera, ¿no? No sé, quizá hablemos un poco más de eso el resto de esta conversación. Entonces, el interced es ver la vida como todos somos uno, ¿no? Con el universo, con todo, y que no estoy hablando de un eslogan cliché, estoy hablando de una cosa que era mucho más profunda de lo que uno pensaba, ¿no? Porque eso uno lo escuchó muchas veces. Todos somos uno, y uno a veces lo escuchó como que, ah, es un llamado a la solidaridad, o es un llamado a la bondad. No, 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 era otra cosa. Es una cosa de entender cómo es la vida en verdad, ¿no? No es un llamado a hacerse mejor persona, ¿no? Entonces, de ahí parte la esencia de la economía sagrada, ¿no? Un cambio cultural grande. ¿Cómo es la economía cuando se concibe todo como una unión? Muchas, muchas consecuencias de ese cambio. Si quieres, le sigo, pero, o si quieres, te escucho. Sí, porque quiero que seas, pero con esta pregunta, porque creo que así se va a entender desde un lugar más, desde el ser humano, en un caso particular como el tuyo, por ejemplo. ¿Cómo es que llegó a vos, y cómo es que te atravesó, y te transformó, cómo fue esa transformación? Claro. Bueno, gracias por esa pregunta, ¿no? Entonces, en este mundo de otredad, digamos, porque más o menos me imagino el tipo de gente que van a estar escuchando esto, ¿no? En este mundo de otredad, yo era de los otros, antes, ¿no? De los que consideramos otros. Yo era un economista estudiando en la Universidad de Chicago, en la cuna del pensamiento neoliberal capitalista. Y, entonces, pues yo creía en el camino intelectual hacia la verdad, ¿no? En que la verdad tiene que ser un asunto de razón riguroso, ¿no? No un asunto emocional así, donde no hay ninguna claridad, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo en mitad, quizás vale la pena que mencione parte de mi historia personal, ¿no? Que, pues yo era un intelectual, ¿no? Entonces, a mitad de camino en el doctorado, tuve una gran crisis personal, ¿no? Con depresión seria, como muchas de las depresiones que estamos teniendo muchos seres humanos hoy día, ¿no? Hombres, mujeres, ¿no? De mucho, mucho sufrimiento, ¿no? Mucho, mucho, muchísimo sufrimiento. Lo digo ahora sonriendo, ¿no? Pero en esos momentos estamos hablando de algo serio, ¿no? O sea, el sufrimiento duele bastante, ¿no? Y, bueno, en pocas palabras, para no alargar tanto la historia, empezó mi camino espiritual, ¿no? En cierto momento, ¡fum! Se abrió cierta cosa que nunca yo hubiese imaginado que existía, ¿no? Nunca, por ejemplo, nunca hubiese imaginado que existiera una sabiduría no intelectual, ¿no? Yo pensé que toda forma de sabiduría tenía que ser intelectual. Cuando descubrí que había una sabiduría, una mente del espíritu, por llamarlo de alguna manera, dije, yo quiero más de eso, eso me interesó más, porque la razón intelectual ya me tenía atrapado ahí, como entre unas murallas, unas rigideces, por mucho que uno lo hiciera con las mejores intenciones, no estaban las respuestas que uno necesita ahí, ¿no? Como que puras respuestas a medias, si uno es un serio buscador de la verdad, se da cuenta, ¿no? Que dentro del mundo lógico e intelectual no alcanza, ¿no? No alcanza. Entonces, pues yo dije, quiero más de eso, y bueno, me dediqué a la búsqueda espiritual, y paralelamente la vida me dijo, tú termina tu doctorado, ¿no? Y bueno, la verdad es que fue una experiencia difícil terminar el doctorado, porque yo no quería ya pensar tanto, ¿no? En esos tiempos. Y lo bueno es que valió mucho la pena, ¿no? Terminé el doctorado, muchas historias que contar entre medio, ¿no? Pero terminé el doctorado, ya conocía lo que es la conciencia, ya conocía el sentir el dolor que hay en el mundo, todas formas de dolor, ¿no? El dolor de la postergación, del abuso, el dolor de la guerra, digamos, empecé a sentir cosas que antes las pensaba más, porque tenía mi corazón muy cerrado, ¿no? Y empecé a sentirla, su realidad, y también empecé a sentir algo que siempre, siempre había estado mi alma, ¿no? El sentir la destrucción de la belleza, de la naturaleza, de los paisajes, y cómo estaba otra cosa que llamamos progreso económico, y que no muy se llevan esas dos cosas, ¿no? También hay belleza en el progreso, ¿no? No quiero negar ninguna parte de nuestra vida humana, de nuestra sociedad, Sin embargo, hay una cosa que uno siente, ¿no? Que mientras más progreso, mientras más carreteras, mientras más malls, la belleza de la vida va apretando, si va doliendo cada vez más, ¿no? Y bueno, y tenemos problemas graves, ¿no? De contaminación, de basura, de contaminación química, de relaves mineros, o sea, ustedes ya saben, ¿no? Una larga lista, etcétera. El calentamiento global, el efecto invernadero, ¿no? Y bueno, entonces, y aquí, eso empieza a conectar con el llamado a mi alma, que siempre estuvo ahí, ¿no? Eso que acabo de decir, ¿no? Siempre ha sido el llamado a mi alma, aunque antes yo no lo entendía de esa manera, ¿no? Pero siempre era lo que me inquietaba, lo que me preocupaba. Solamente después, mirándolo hacia atrás, lo pude darme cuenta, que siempre había sido el llamado a mi alma. Hacer algo por la vida, ¿no? Desde la preocupación de que algo no anda bien, sin embargo, al mismo tiempo, desde el espíritu, todo está bien, ¿no? Una de las miles de contradicciones, ¿no? Contradicción que he aprendido a abrazar. El entender desde el corazón que todo está bien, es maravilloso tal y como está, y al mismo tiempo querer hacer algo, ¿no? Querer hacer algo por recuperar la belleza, por embellecer, por cuidar, por recuperar nuestra libertad, nuestra felicidad, etcétera, ¿no? Por cuidar este jardín de la vida. Y en ese momento, ¿no? Me encontré con que la gente que eran mis nuevos amigos del mundo de la conciencia, del mundo de la espiritualidad, compartíamos ese sentimiento, ¿no? De que, chin, ¿qué está pasando, no? Y al mismo tiempo, las explicaciones que ellos daban sobre estos problemas eran básicamente la ambición, el egoísmo, la falta de conciencia, el individualismo, la avaricia de los empresarios, la corrupción de los políticos, esas son las cosas que hay que reparar, así hay que agarrar una caja de herramientas, tenemos que reparar estos problemas de la sociedad y con eso todo funcionaría bien. Sin embargo, yo compartiendo el sentimiento de lo que sentimos con todo este mundo, yo como venía del mundo de la economía, yo sabía, sí, pero las razones que están no son las razones de verdadera, no son las razones profundas. Yo sabía, no, eso no es, eso no es, yo lo sabía y no lo sabía expresar. Y entonces empecé otra búsqueda de, yo tengo algo que decir, yo sabía que yo tengo algo que decir, tengo algo que aportar, y no sé cómo decirlo, y entonces empecé, escribe y escribe, me lo pasé años y años escribiendo un ensayo, mi testimonio de economista, y como que el ensayo nunca estaba listo, una cosa así, y en parte, aquí me voy a saltar como al final de la historia, pero en parte lo que no estaba listo, es que yo siempre pensaba que me tenía que mejorar a mí mismo, en fin, eso va para mucho. Cuando entendí que ya no tenía que mejorarme a mí mismo, ahí empezó a abrirse todo, y me apareció, no sé, todo lo que apareció después, pero, tengo que mencionar, ¿no? Ah, te dejo hablar, iba a mencionar. Hablando, en un momento estabas diciendo, ¿no? Que cuando empezaste a alinearte con algo más propio, incluso cuando te diste cuenta que no había algo más, sino que ya estaba, creo que ahí fue estar en el encuentro con el propósito tuyo, más personal, ¿no? O con esto del propósito de vida, que ahí te encontraste con tu propio propósito. ¿Cuándo fuiste a alinearte? Sí, pues pasé todo tipo de etapas, ¿no? En esto de, yo tengo algo que decir, y chocar con paredes dolorosas, ¿no? Bueno, estuve trabajando en la universidad en Chile y hasta el punto en que no aguanté más, ¿no? Así, sufría muchísimo, esto es muy, muy, muy doloroso. Y yo, ojalá, espérame, yo decía, ojalá hoy se siga carpintero, ¿no? Algo simple. Claro, algo que no me dijera. Un carpintero, ¿no? Sí, sí, sí. Yo ya no quería lidiar más con ese mundo, ¿no? Yo quería, ojalá, o músico o algo, ya pues hago mi carpintería y ya, ¿no? Así como la vida simple, ¿no? Me di cuenta que todo lo que era muy intelectual no, no es, perdía un poco de realidad, ¿no? Ahora lo vuelvo a valorar de otra manera. Y ahora que vos tenés este valor más, más adentro tuyo, como más impregnado adentro tuyo, ¿cómo, qué podrías decir vos de lo que es el propósito, estar en contacto con el propósito de vida? Que una persona esté en contacto con ese propósito de vida. ¿Qué sería estar en contacto con ese propósito? ¿Cómo sería para vos eso en una persona? Bueno, es algo muy especial, es un tesoro, es algo precioso, eso es lo que yo conozco, y es algo que, mientras no le haces caso, sientes que no estás vivo. Así que es algo que duele, ¿no? Creo también, me imagino, conozco algunos casos de gente que puede siempre haber sido músico y siempre fue su propósito y como que no necesariamente pasó por grandes crisis, ¿no? Claro. Supongo que eso existe, pero lo que yo conozco es pasar por crisis, a fuerza, si vas a escuchar el llamado de tu alma, es porque estás pasando por unas crisis terribles, terroríficas, horribles. Lo que pasa es que creo que la crisis viene, y es un poco el tema del taller que vas a dar, creo que la crisis viene cuando sentimos que no se puede manifestar eso en el mundo, cuando ese propósito no se puede manifestar. Creo que o la crisis o la problemática o el dolor es cuando uno siente que yo quiero esto, pero el mundo no lo recibe o no me lo retribuye o no es redituable o no puedo vivir, entonces la separación también viene hacia ahí. Claro, claro, eso lo compartimos todos en todas partes del mundo, ¿no? Fíjate que una vez vi un dibujito de Mafalda que decía algo así, ¿no? si no naciste para, o sea, no, si no te gusta el mundo en que naciste, entonces naciste para crear otro, ¿no? Y yo lo digo siempre de esta manera, ¿no? Hay como el tren de la vida convencional, ¿no? El tren que hasta hace 30 años atrás quizás hacía sentido, ¿no? como ir a las las educaciones más o menos convencionales, las seguridades que ofrecía el sistema de la sociedad, ¿no? Los seguros de vida, el seguro de carros, no sé, todo lo que llamamos la vida convencional que te casas y tienes que tener cierta cantidad de hijos en cierta cantidad de escuelas, en cierto tipo de escuelas, todo como la vida como ya armada, ¿no? Y eso como que ya hace cierta cantidad de tiempo más cercana cada vez hace menos y menos sentido, ¿no? Eso ¿hasta dónde puede llegar, ¿no? Esa promesa de la vida convencional, como que más o menos el mundo va bien enfocado, ¿no? Solamente que hay que meterle más ciencia, meterle menos corrupción, sacar la corrupción, sacar la ambición y probamos bien. Y ahí hay un menudo y dicen, no, no vamos bien en cierto sentido, ¿no? Y mucha gente como tú y yo y como los que nos están escuchando llegan a un punto y dicen, no, yo este tren yo me bajo, ¿no? Yo me bajo, entonces la próxima estación, señor, yo me bajo, muchas gracias, usted siga, pero yo me bajo, ¿no? Y lo que pasa es que te bajas de ese tren y luego buscas dónde viene el otro tren, ¿no? El tren de una vida hermosa, ¿no? El tren de la canción Imagine de John Lennon, ¿no? Todo lo hemos sentido, ¿no? Cómo sería el mundo como en verdad es, ¿no? Ese mundo hermoso. Sí. Y resulta que te da vuelta y te miras con dos, tres gentes que están también esperando ese otro tren pero el tren no viene, ¿no? No está el otro tren. De hecho, bueno, hay veces que uno está, antes de bajarse del tren de la vida convencional, quieres que alguien te prometa que hay otro tren esperándote, ¿no? Pero resulta que no hay. Claro. Que te va a alojar. No está ese tren, no están ni los rieles, ¿no? Entonces, como dice Mafalda, hay que crear otro nuevo, ¿no? Para crear otro nuevo no basta con las intenciones, sino que tienes que cambiar esta metodología neuronal, cultural de la separación. De esto vas a hablar y de esto se va a tratar el taller. Así es. Y entonces, para contarte otro pedacito de mi historia, yo no aguanté más el tren porque estaba sufriendo mucho, ¿no? Me estaba enfermando, ¿no? Úlcera, gastritis, pancreatitis, por ejemplo, ¿no? Así es. Yo no aguanté más, ¿no? Y la vida me dijo, en mi caso, no necesariamente tiene que ser así, y me dijo, mientras no cierres esa puerta, no se te va a abrir otra. Entonces, ya que lo entendí, yo ya me decidí, ¿no? Entonces, me decidí a dejar cambiar completamente de día y no tenía idea qué iba a hacer, ¿no? Y ahí empezó otra búsqueda, ¿no? Y hice de todo, ¿no? Vendí tacos en la calle, acá en México, por ejemplo, ¿no? Hicimos un negocio de comprar textiles y de todo, ¿no? y de vez en cuando me volvía a venir este llamado del alma, ¿no? Pues yo se supone que tengo que hacer algo con esto, ¿no? Y otra vez, cabezazo con las paredes, ¿no? Pero, mientras no atendía ese llamado del alma, como que lo otro no era lo mío realmente, ¿no? Las otras cosas a las que me dedican ese intertanto, ¿no? Hasta que un momento yo dije, pues, ¿cómo decirlo, no? Decidí con todo mi alma, todo mi ser, ¿qué es lo que yo quería ser? Y yo ya venía, lo venía escuchando, 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 entonces ya, no sé cómo, pero yo quiero ser alguien que comparte la economía sagrada, ¿no? Quiero ser un economista del intercer, lo dije en un... toda la certeza de su ser. Y de ahí se empezó a manifestar todo lo otro, ¿no? Entre medio me encontré con Charles Eisenstein, pero bueno, no te quiero alargar mucho toda la historia, ¿no? No, no, que sí, también esa parte es fundamental, ¿no? Porque fue un referente para vos. Sí, sin duda, sin duda, porque está yendo de economistas alternativos, ¿no? Pero no, no era lo mismo que lo que yo quería decir, ¿no? Yo me sentía solo en el mundo, ¿no? Hasta que me encontré con Charles Eisenstein y dije, por fin, hay alguien que vio lo mismo que yo oí, ¿no? Claro. Lo supo decir, lo supo decir, ¿no? Sí, sí, y también creo que lo mágico que tienen las experiencias de vida, me parece genial que cuentes cómo fue en vos, porque también desde ese centro es de donde vos vas a dar todo lo que des, más allá de tus preferentes y de cómo lo hayan vivido otros, más allá de que estamos hablando de lo mismo, de la economía sagrada, en cada persona se va dando de una manera y eso también va generando que otros puedan seguir ese camino y sentirse atraídos, por ejemplo, hacia tu camino, ¿no? A mí me resuena mucho lo que vos comentás, creo que a mucha gente también, entonces habrán personas que sigan ese centro, otras que sigan otro, ¿no? Y lo más maravilloso es que vos desde esa experiencia y ese tránsito puedas crear los talleres de formación que creaste, que son como hijos tuyos, ¿no? Son obras propias, digamos, no de tu ego, en el sentido de que es algo como, sino que es algo que proviene de tu, de todo lo que te pasó, de toda tu vida, de todo tu camino. Y eso me parece como maravilloso, que puedas dar algo fruto de tu experiencia. Que convoca a un montón de personas, me convoca a mí, convoca a amigos, a personas que van a venir, mueve cosas. Sí, exactamente. Entonces, eso a mí me dan ganas de ahí resonar y decir todas las crisis que tengamos en los momentos feos de la vida son los más grandes tesoros, ¿no? Desde otro lado. Lo digo un poco desde el sentimiento de compasión porque no quiero que el dolor en la vida, ¿no? Quiero que crezca la alegría, no el dolor. Pero evidentemente nos estamos enfrentando a estas cosas dolorosas y desde ahí uno reconoce millones de cosas que uno después tiene para entregar algo bonito, ¿no? Desde ahí, desde los momentos más feos, incluido el ego, incluido lo que llamamos ego, que para mí no es un error de fábrica divina, no es que aquello que llamamos divino nos fabricó con ego para que, quién sabe para qué, no sé, como que yo no lo entiendo así, yo lo entiendo como parte de nuestro ser, no como algo que hay que rechazar, sino como una parte de nuestro ser que tiene que ver con las cosas que nos han dolido mucho, que nos han dolido mucho, que son parte de la tierra fértil, ¿no? Y en ese sentido todas las cosas, ¿no? También como es todo lo que estoy describiendo como interno, también afuera, ¿no? Todo lo que vemos de corrupción en el sistema, todo lo que vemos de basura tóxica, de contaminación, todo eso es tierra fértil, es la placenta, digo yo, ¿no? Incluso la basura atómica es la placenta de la nueva tierra que está a punto de nacer, ¿no? Que está a punto de parir nuestra gran madre tierra. Es también eso un poco lo que a vos te hizo reaccionar, ¿no? Y mirar tu camino hacia otro lugar y hoy estar pudiendo comunicar esto, o sea que sí, claramente, ahí en el en lo más sucio tenemos potencial. Claro, y si yo te pregunto, Jessica, ¿el dinero es bueno o es malo? ¿Qué me dirías? En el camino que vengo haciendo hubo una transformación, yo antes lo asociaba a algo que no quería tener muy cerca, porque no, porque me significaba cosas mundanas, y eso es en el otro proceso que ya vengo haciendo hace varios años, me lo empecé a asociar a otras cosas, pero todavía hay que seguir, o sea, no podría decir si es bueno o malo, realmente no podría definirlo, pero para muchos es algo malo, es legítimo, es legítimo, todos esos sentimientos son completamente legítimos, en las dos cosas a la vez, es una de esas contradicciones, que puedes parar y verlo completamente nuevo, bueno, no es que sea 50% bueno y 50% malo, sino que te puedes parar en la verdad donde es completamente bueno, y te puedes parar en la verdad también donde es completamente malo, es algo muy interesante, muy, muy, muy interesante, porque bueno, si lo miramos en la parte que es mala, digamos, entre comillas, o que tiene cosas tóxicas, dañinas, etcétera, está esa historia, desde la economía, en el taller de formación me meto adentro de eso, vamos a fondo en ese tema, qué es lo que realmente es el dinero, porque contrario a lo que se piensa muchas veces no es solamente una energía de intercambio, es algo más también, y resulta que luego todos sabemos que tenemos que funcionar con el dinero y que mientras estamos rechazando algo, como algo malo, o si rechazamos a los políticos corruptos o el abuso o digamos por decirlo caricaturescamente de Donald Trump, todas las cosas que rechazamos en la vida así como si rechazamos el dinero, estamos en una guerra, una guerra que uno en un minuto que se cansa, quiero vivir tranquilo, no quiero vivir en guerra, quiero dinero para vivir bien también, aunque el mundo uno sabe que no puede seguir así por mucho tiempo más, hay que vivir tal como está, hay que unirse con todo, tal y como es, esta placenta de la que estoy hablando, entonces el dinero es parte de esa placenta también en ese sentido, tierra fértil desde donde nace otra cosa, en pocas palabras. Está clarísimo, sí. Bueno, me gustaría antes de que se corte, poder hablar de un par de puntos, si querés, podrías contar así brevemente cómo son estos dos talleres que vas a dar, uno es un taller de formación en economía sagrada y otro es un taller de propósito de vida y economía sagrada. Sí. ¿Qué sería como la modalidad de cada uno o la diferencia o lo que vas a dar en cada uno? También como para que hayan más opciones, como decíamos antes, uno va a ser en Córdoba, hay otro en Buenos Aires y el otro de propósito de vida y economía que va a ser acá en el Espacio de Conciencia también es en Buenos Aires. Sí, en Palermo. ¿Qué es la diferencia? ¿Perdón? ¿Qué dijiste al final? ¿Puedes contar brevemente de qué se va a tratar cada uno? Sí. Bueno, lo que tienen en común es que son talleres donde hay que entrarle con el corazón, ¿no? Que no son puro conocimiento intelectual. Si nos quedamos en conocimiento intelectual no pasa casi nada interesante, ¿no? De verdad. Entonces hay que integrar todo. También ocupamos la mente pero hay que respirar, ¿no? Hay que detenerse, hay que abrir espacios del ser. El taller de formación es ya de plano dos días completos, ¿no? Eso es lo que yo estimo que se ocupa para, de la mejor manera posible, detenerse, olvidarse de todo, de todo, de todo, de todo, y realmente comprender, recibir en tu propio corazón, descubrir esta visión de la economía sagrada. Que lo cuido como un tesoro, ¿no? Porque es el llamado de mi alma, ¿no? Entonces, el llamado del alma de ti, Jessica, y de cada persona es un tesoro, se lo cuida como un tesoro, ¿no? Entonces, es algo profundo, ¿no? No es algo que se puede así transmitir tan fácilmente, ¿no? O sea, si uno es un músico, por ejemplo, y tiene su llamado al alma a hacer una melodía, no la pones así nomás a la rap, te preocupas que tu instrumento esté impecable, que el sonido esté así fino, 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 ¿no? No, quizás no todos se den cuenta, pero a ti te importa si vas a entregar tu regalo, que sea precioso, que sea maravilloso. Entonces, bueno, ahí conectando con lo que es el llamado del alma, ¿no? Y el llamado del alma o el propósito de vida es lo que uno vino a hacer en la vida, digamos, que es muy difícil poner en palabra por lo general y que si uno no lo está haciendo no se siente vivo, ¿no? No te sientes vivo, uno sabe que la vida debería sentirse, ¿no? Sentirse. Entonces, el que no ocupa tener la formación completa, pues está este taller en tu espacio, ¿no? Este espacio de conciencia de 10 a 1 el lunes 24, de 10 a 1 el martes 25, donde, entre comillas, vamos más al grano, ¿no? Vamos más al grano. No necesitas entender todo el asunto de la economía sagrada, simplemente sentir. Vamos, hacemos algunas meditaciones, por lo menos dos, y entonces yo facilito, creo el espacio, contengo el espacio para que simplemente desde el sentir se descubran ciertas cosas, ¿no? Que son basadas, enraizadas, fundamentadas en la visión de la economía sagrada. Y que es este tema, ¿no? Esta pregunta. Tengo este llamado al alma, pero no tiene nada que ver con el mundo como es, ¿no? O sea, me bajé del tren, no está este otro tren, ¿cómo funciona, ¿no? Tengo que comer, tengo que pagar la escuela de mis hijos, tengo que pagar renta, lo que sea, ¿no? ¿Cómo voy a funcionar, ¿no? Sí, sí. Es una gran pregunta, ¿no? Sí. Y, te imaginarás, yo no te puedo ofrecer así una receta de, no, pues, los cinco pasos, haces estos cinco pasos y vas a tener todo el dinero que necesitas, así como alguien que te viene a prometer, ¿no? Como un vendedor de la calle, un vendedor de seguro. Hay que ir más profundo, ¿no? Hay que ir más profundo y descubrir ciertas cosas, ¿no? De qué manera puede cambiar la pregunta para que empiecen a aparecer las verdaderas respuestas. Y es que también es coherente con lo que estás diciendo, ¿no? El hecho de hacer un taller en donde las cosas, si estamos hablando del propósito del alma, de integrar algo más útil a la economía, obviamente que la energía, la predisposición al taller tiene que ser desde el corazón, porque esa es la única forma de poder entrar en el corazón de la economía sagrada, o sea que es coherente que lo des desde ese lugar. Entonces, el taller de formación tiene también todo el abordaje de lo que es la economía sagrada en un plano más teórico, práctico siempre, porque entiendo cuál es la energía y cómo lo das, y el taller de proyectos de vida está más ligado como, claro, esto de ir más al punto y como entenderlo desde lo que se siente, ¿no? Más sintético, digamos. Sí. Bueno. Igual, los dos son pavalientes, ¿ah? Pavalientes, ingeres, valientes hombres que estén impuestos a fum, a prom, a, no sé cómo decirlo, ¿no? A desaprender. Esa es una palabra clave, ¿no? Desaprender. Con mucho respeto lo digo, porque yo no soy un gran gurú, yo voy con ustedes, ¿no? Sí, sí, yo tengo este llamado del alma y ahí aprendemos todos, ¿no? Sí. Sí, 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 sí. Sí, también creo que es como todo, ¿no? Que al que le resuena es porque está en algún, en algún tramo del camino está de este camino, porque hay muchos en caminos de evolución, infinitos, pero al que le resuena le resuena, ¿no? Y hay que, ya está ahí, adentro. Exacto, y te quería preguntar también, si querías hablar un poquito de cómo es la retribución de este taller, también tiene que ver con la economía sagrada. Sí, sí, tiene que ver con la economía sagrada, fíjate, aquí recojo una sabiduría que viene del mundo andino andino que por ahí me la compartió un amigo del mundo quechua y en pocas palabras es una cosa que trato de descubrir, que es mucho más profunda de lo que suena, ¿no? Y que así lo trato de hacer, ¿no? que cuando vas a dar estás con las dos manos, con las dos manos, estás. Y solamente imagínate que es más profundo de lo que crees y cuando vas a recibir, recibes con las dos manos, ¿no? Entonces, la economía sagrada obviamente tiene que ver con dar y recibir y tiene que ver con hacerlo con las dos manos. Entonces, eso trato de que sea mi guía, ¿no? Siempre voy descubriendo alguna nueva cosa, ¿no? Entonces, una de las cosas que tiene que ver en esto que llamamos la economía del regalo, que es la economía sagrada también, es que un regalo que conecta evidentemente con el llamado de mi alma, ¿no? Y el regalo que tienes tú, ¿no? El llamado a tu alma es un regalo también que tienes para dar a la vida, ¿no? Cuando lo vas a dar tienes que cuidarlo, ¿no? Lo cuidas, tienes precioso, bien cuidadito y ahí lo entregas, ¿no? Y tienes que cuidar que sea bien recibido. Si a la otra persona no muy le interesa recibirlo, si no están creadas las posiciones para que lo reciba bien, quizá no es buena idea darlo ahí, ¿no? Hay que mirar bien, ¿no? Entonces, en esto no hay recetas, ¿no? Entonces, lo que yo he venido haciendo últimamente es que pido un costo de inscripción que le llamo como la declaración de compromiso, ¿no? No existe esto en nuestra cultura todavía, pero es la cultura que estoy proponiendo, ¿no? Que el dinero signifique como un valor de entrada, como el pasaje de la micro, pero no el valor del evento, porque algo que es sagrado nunca puede tener un valor, ¿no? No puede, no hay una medida de valor. Y no estoy diciendo que lo mío sea sagrado y lo otro no, estoy diciendo que hasta un huevito es sagrado, ¿no? O sea, si uno, en fin, me entiendes. Está clarísimo. Entonces, este costo de inscripción es como la entradita, la entrada, ¿no? Como un entry fee, se podría llamar en inglés, una comisión de entrada, pero no el valor del taller. Entonces, trato de ponerlo, a veces, o sea, trato de poner que sea un valor bajo, digamos, pero que sea una declaración de compromiso, ¿no? Yo, cuando doy dinero a algo, me comprometo a entrarle con seriedad, ¿no? Por ejemplo, en nuestra cultura actual, porque me ha pasado también, Si doy algo completamente a voluntad, la gente llega tarde, se van antes, agarran el teléfono entre medio, como que no lo valoran tanto. En cambio, si ponen dinero, ¿no? Como que hay una, ah, esto es en serio, esto, pues si puse dinero no me voy a ir antes, ¿no? No sé, cosas así, ¿no? Dentro de todo corazón, tomo una actitud activa, en lugar de una actitud pasiva, a ver, ¿qué me dice este señor? Como yo necesito esa actitud activa, ¿no? Que participen de corazón para que nos encontremos, ¿no? A mitad de camino. Entonces, para mí el dinero tiene que ver con eso en nuestra cultura actual, ¿no? una declaración de compromiso, una seriedad que facilita la logística, que tiene que ver con que yo puedo pagar mi pasaje para ir a Argentina, que tiene que ver con sentirme bien yo también, ¿no? Que a veces también reconozco, ¿no? Que en este misterio del dar por las dos manos, recibir por las dos manos, a veces a veces pues si uno le gusta recibir, digamos, ¿no? Le gusta sentir de lo que uno está dando está siendo bien recibido y qué rico recibir a cambio, ¿no? Qué rico recibir a cambio. Entonces ya simplemente conecta con un sentirme bien, ¿no? Entonces en el caso del taller que estamos haciendo contigo, el taller de propósito de vida y propósito de vida y economía, pusimos un costo de inscripción de 500 pesos, pero si necesitamos también que la gente se inscriba antes, ¿no? Por un tema de energía, para que el taller el momento que va a empezar ya empezó, ¿no? Si la gente se inscribe a última hora, como que energéticamente el taller se demora más en empezar. Entonces por eso necesitamos que se inscriban antes. Entonces pusimos fecha hasta el 20 de abril, si no me equivoco. ¿Sí? 18 o 20, creo. Sí. Ahora nos fijamos. Ahora nos fijamos, ¿no? En los comentarios podemos confirmarlo. Les agradecemos tanto que se puedan inscribir antes y ahí decimos, no, pues, hagamos inscripciones por pronto pago, digamos, 400 pesos. Exacto. Que es para incentivar, digamos, para animarlos a que se inscriban antes. Que es muy, muy, muy valioso para mí como facilitador de taller que se inscriban antes. Ocupo esta energía del dinero para estas cosas que necesito, ¿no? Que conectan con sentirme bien entregando este regalo, compartiendo esto. Me siento bien si la gente se inscribe antes. Si se inscribe a última hora es como, se siente raro, ¿no? Esa es la declaración de compromiso al taller, de asistencia, digamos, compromiso, pero no es como vos decías, la retribución de tu servicio, de tu tiempo. Sí. ¿Quieres contar cómo funciona? Claro. Ahí, lo que está en mi corazón cuando quiero dar algo con las dos manos es que quiero conectar con la libertad tuya, ¿no? La libertad del que me está escuchando. Y obviamente entiendo que hay distintas posibilidades, ¿no? O sea, cuando digo libertad, 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 que suene esa palabra libertad, ¿no? Libertad no es necesariamente aliviar la mentalidad escasez. Libertad a veces abrirse a dar, o a no tener culpa si no tenés para dar, ¿no? Lo que sea que significa la libertad para ti, porque lo que uno hace cuando recibe con las dos manos, cuando da con las dos manos, expande el ser, ¿no? Entonces, desde aquí ya el taller ya empezó, ¿no? Ya que estamos hablando de estas cosas, ¿no? Entonces, al final del taller, sí, yo vuelvo a decir, me declaro con la mano abierta a recibir desde la libertad o una retribución económica, aparte del costo de inscripción o el valor de entrada que le decía yo, ¿no? Sí, sí, sí. Qué lindo esto. Sin juicio, sin juicio. Yo no me voy a sentir bien ni me voy a sentir mala, y es lo que digo, ¿no? Libertad. Sí. Ok, bueno, hermoso. Muy, muy, muy nuevo y pensado cuando hablabas también en lo que es la valoración del regalo, ¿no? Esto que a veces cuando no se pone un montón pico, eso a veces, muchas veces sirve, a una cosa, a un automatismo de los seres humanos, en, bueno, no es tan serio, no, no voy, no llego tarde, pero pensaba, ¿no? ¿Qué habrá de fondo a nivel inconsciente, colectivo, que pensaba en esto de la valoración de lo que es eso, ¿no? De la vida misma o del regalar o de dar, ¿cuánto valor uno le está dando a eso? Porque, pareciera que si no hay un monto estructurado y puesto por otra persona, algo de la valoración también se pierde. Sí. Bueno, la economía sagrada también habla del regalo, ¿no? Digamos simplemente que en esto, digamos, digamos simplemente como decíamos antes, ¿no? Que el dinero es bueno o es malo. Bueno, si nos paramos en la historia que es malo, nadie quiere cobrar, ¿no? Se siente gacho cobrar, se siente como mal, ¿no? Como, quiero ser amigo tuyo pero te cobro, una cosa así, ¿no? Como raro. Pero estamos diciendo al mismo tiempo que queremos incluirlo todo, ¿no? Que queremos incluir nuestro ego, la basura atómica y la manera de expandirnos es de hacernos uno con todo. Y es la realidad que tenemos, ¿no? O sea, las cosas funcionan con dinero, ¿no? Pagamos renta, yo pago renta, etcétera, ¿no? Pagamos gasolina para el carro, millones de etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? No hay receta, ¿no? No hay receta. Incluirlo. Es lo que hay, es una energía también. Sí, y me parece maravilloso integrarlo de esta manera, o sea, integrar este tema de la libertad que vos usiste en la retribución, porque claro, la libertad, leí en una nota lo que habías comentado alguna vez, como esto, como que a uno lo pone frente a muchas presiones internas, ¿no? Y mucha, como bueno, pero ¿cuánto voy a dar? Y pero si no tengo, y si doy mucho, y si es serio, no es serio, es como que se juegan tantas cosas y empezar a incrementar esto, empezar a implementar esto, empezar a conocer cómo funciona y lo lindo que puede aparecer en uno frente a esa libertad también. Me parece interesante, de hecho interesante para implementar, yo lo pienso hasta para mis talleres también, ¿no? Como empezar a, bueno, ya cuando voy a tomar los dos talleres yo, el de formación, y el de formación, entonces, seguramente voy a a integrar nuevas formas de economía en el trabajo, así que bueno. Sí, que sepas de antemano que aquí hay un taller que recién hice en Comitana, Canchapa, que la economía sagrada no está en contra de cobrar tampoco, para que sepas, o sea, puede haber economía sagrada cobrando también. Sí, 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 me imagino, igualmente, bueno, todo eso va a estar ahí en el taller, en los talleres. Sí, exactamente. Se nos va terminando ahí el tiempo, así que Felipe, te quiero agradecer mucho, con todo mi corazón este ratito, tu tiempo, este encuentro, todas tus palabras, tu experiencia, tu relato, estoy muy feliz de que estés a punto de venir para acá, y eso, contarte que estoy muy agradecida, y bueno, nada, es un honor. Muchísimas gracias, Jessica, y un abrazo grande y nos vemos pronto. Eso, muy bien, muchas gracias. Adiós. Adiós.